Anteanoche, en el vestuario del estadio olímpico universitario, Juan Reynoso estaba tan furioso como decepcionado de sus jugadores. Perder una ventaja de dos goles y caer ante los Pumas destrozó el corazón del técnico del Cruz Azul quien ha exigido a sus futbolistas que modifiquen su actitud o habrá muchos cambios en alineación ante Monterrey. El peruano no le temblará la mano si nota que hay falta de disposición. Si seguimos teniendo esos arroxitos o esos detalles que comentaba hace rato que ya se los mencioné, va a seguir siendo la misma inercia. Pero bueno, por suerte depende de nosotros y Dios quiera, recapacitemos y cuando regresamos estos dos días de descanso, tenemos una respuesta distinta de cara a lo que se viene, pero no es fácil, el día que nos toca, seguro que nos va a complicar y bastante más de lo que nos complicó por el momento de Pumas.